Abogado Alexander Cross, abogado criminalista, hoy vamos a hablar sobre abuso infantil. Ok, la cosa es esto, aquí en California, cuando se trata de corregir a los niños, voy a decir, aquí no se puede, no puedo sacar esta cosa y pegarle a los niños, no lo puedo hacer aunque el deseo esté ahí, no, no se puede hacer, aquí en California eso es una violación del código penal de sesión 273AA y eso conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal, es abuso infantil. Yo recuerdo unos años atrás cuando yo tuve a un cliente en la ciudad de Hayward, esto fue como unos 7 años atrás y estábamos representando a este señor que tuvo un problema con una muchacha de él, la hija del que tenía como unos 15 años, que estaba yendo a la high school y esta muchacha estaba haciendo cosas malas en la escuela, estaba teniendo relaciones sexuales con su novio en la escuela, fue un gran desastre y el papá un día se enojó con ella y ahí estando en la casa, él sacó una cuchara, una cuchara grande y le pegó a ella, pa, pa, atrás y le dejó unas marcas. Y el problema que yo recuerdo de este caso en particular porque la fiscalía pues se puso bien bruto con él, los cargos les llegaron fuertes voy a decir y este caso se tomó un buen tiempo para resolver porque le querían dar, oh my god, le querían dar mínimo un año de cárcel y el problema es que él habló con la policía, él admitió que cometió la falta, siempre le digo a la gente, siempre le digo a la gente que guarde silencio, nunca hable con la policía para nada, pero este señor habló con la policía, le dijo a la policía que comanda la falta, etcétera, etcétera, etcétera y a lo largo pudimos hacer un arreglo, un trato con la oficina de los fiscales donde él no tuvo que pisar la cárcel, simplemente tuvo que hacer unos cuantos días de trabajo con el Aguacil como servicio comunitario y después de que su tiempo de aprobación expiró, yo recuerdo años después, pudimos hacer una limpieza de su historial penal para que en el futuro no le afectara a él y era buena para él porque era un contratista independiente, me recuerdo a este señor en particular, pero recuerde que aquí en California no se puede usar ningún objeto para pegarle a los niños, simplemente la mano abierta, solo la mano abierta se le puede usar para pegarle a los niños y no le puede dejar marcas, no le puede dejar moretes, rayones, cosas así, tiene que ser, puede usar la fuerza corporal, pero tiene que ser razonable, yo sé, yo tengo dos hijos, yo entiendo que el deseo de hacer un poco extra siempre está ahí, pero no lo haga, por favor no lo haga porque puede ser un gran problema, pero obviamente si usted ha sido arrestado por haber cometido una falta, pues saben a dónde llamar. El número va a marcar es el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Alexander Cross, abogado criminalista.